Ya Raúl, estamos en línea con el ingeniero Antonio García Páez. Antonio García Páez, gerente de la selección de fútbol de Perú. Antonio, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal Raúl? Buenos días. Bien, bien. Bueno, molestando después de algún tiempo. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo anda esto del partido Perú-Escocia, que será el último partido que hará la selección peruana aquí en Perú, antes de su periplo corto por Europa y después el campeonato mundial? Cuéntanos, ¿cómo está eso? Bueno, encaminado, hubo una visita de una delegación de Escocia hace unos días, que vieron el tema del estadio, vieron la facilidad, vieron hoteles, vieron el campo de entrenamiento, y estuvieron estallando el día 23. Estamos gestionando para que vengan árbitros de México, vamos a esperar la respuesta, así que todo está encaminado. ¿Árbitros de dónde, Meises? Hemos gestionado para que vengan árbitros mexicanos. Ah, árbitros mexicanos. Ya, pero todavía no ha obtenido usted respuesta de la organización, bueno, no sé cómo se llama ahí en México, la federación a lo mejor, que tiene que ver ya con la designación de los árbitros. El procedimiento es a través de la Comebol, la Comebol se comunica con los padres de la CONCACAF, que son los que designan a los árbitros. Ya. ¿Y por qué árbitros mexicanos, Antonio? Porque la idea era buscar árbitros que eventualmente podrían estar en el Mundial, que sean en la cooperación, normalmente te van a poner solamente a árbitros de la cooperación, que no sea la de ninguno de los dos rivales. Entonces, este, y un poco que los jugadores también se acostumbran a otro tipo de manejos de árbitros, como tú sabes que varían sutilmente país en país, o sea que... Y una posibilidad, obviamente, en cualquier partido que nos toque allá, es que nos toque también de CONCACAF, ¿no? Antonio, y buenos días. Y estos árbitros mexicanos, ¿alguno de ellos están nominados por el Mundial? No lo sé, tiene que ser árbitro FIFA por reglamento, así que eso no va a determinar CONCACAF para la solicitud de la Confederación Sudamericana, que es a través de la cual hemos hecho la solicitud. Y para los demás partidos que se van a jugar ya en Europa, ¿también la selección de los altos van a ejercer el mismo criterio? Cada local es el que determina, tiene que ser el que está nacional, de otro país, del país neutral, y a la nacionalidad la determinan ellos, no hay ninguna obligación, solamente que sea en ámbitos de FIFA. Don Antonio, buenos días. Le salió a Luis Salazar. Una pregunta, quizás, no tan directa del fútbol, pero sí vinculante. Va a haber una conferencia ahora del fútbol, hace poco de días, y no lo veo a usted ahí dentro de los expositores, y creo que es muy necesario porque usted es una de las personas que más conoce dentro del fútbol, pero no lo veo. Pero, ¿a usted lo invitaron para esto, o nunca lo invitaron a esta conferencia? Bueno, voy a tener una participación breve a las 12 y media de la tarde, que tengo una breve exposición, va prácticamente una sección de entrevistas, a través de un periodista que va a hacer nuevos interrogantes a las 12 y media de la tarde. Qué bueno, qué bueno. Antonio, el Partido Perú-Escocia, ¿cómo se van a vender las entradas? ¿Cuándo se van a vender las entradas? ¿Y cuál es el costo de ellas? A ver, ese tema ya no está en mis manos directamente, hay un grupo de trabajo viendo ese tema, sé que ya han publicado un procedimiento vía sorteo, yo espero que estos días, entre hoy y mañana, debe estar ya salida una información detallada de precios, pero sé que es bajo un sistema online, hasta dos entradas por persona en experiencia, con documento y obviamente una tarjeta creída. Ajá. Ahora, el partido, ¿cuál es la fecha del partido y el horario? El 29, el Estadio Nacional, a las 20 horas. A las 20 horas. ¿Los jugadores, todos, cuándo se van a reunir para ya quedar expeditos? A ver, eso van a ir, los jugadores van a ir viniendo en función a cómo habían quedado liberados, obligatoriamente todos van a estar ya el 21, pero desde el día 9 ya se va a empezar a trabajar con los que estén en Lima, y bueno, con los que estén en Perú, o sea, todavía no tengo la lista, pero ya va a haber un grupo trabajando a partir del día 9. ¿Cuándo presenta el señor Gareca la relación de los jugadores que van a ir al campeonato mundial? Bueno, en principio, como saben, el día 14 es la fecha para enviar la lista provisional, que la va a ser lo más ajustada posible, según tenemos entendido, y recién el 4 de julio es que ya es la obligación de enviar la lista definitiva. Antonio, la lista... No, no descarto que la lista provisional sea de 23, o de 24, o de 25, no vamos a ver qué es lo que decir, pero... ¿Cuál es el número máximo que se puede llevar en la lista provisional? 35. 35. ¿Y de ahí, a cuánto se acorta la lista definitiva? A 23, que es la lista de correo que pueden ir al mundial. Ah, bien, interesante. Ahora, tengo entendido... Claro, ya. Ahora, tengo entendido que el partido en Austria cambió de escenario, ¿no? Sí, ligeramente. O sea, estaba en un escenario un poco más apropiado, a 30 kilómetros de donde estaba originalmente establecido. Es una ciudad suiza, pero que está cerca... Estamos en zona de frontera, básicamente, de San Galén. Es un estadio con mejores condiciones, con mejor armado, con mejores tribunas, con mejores instalaciones. Así que la gente de la área solicitó hacer ese cambio y ha sido aceptado. ¿Cuántos jugadores adicionales juveniles está llevando la selección? En 16. Antonio, para este, para los efectos del viaje, es el chart que va a llevar a la selección peruana, al comando técnico, y en fin. ¿Cuántas personas van a viajar en ese avión? Yo calculo que incluidos los chicos de las 20 con parte del staff que los va a acompañar, que son 4 personas más, tenemos un total de 80 personas aproximadamente. No, solamente, solamente ahí estamos hablando de los seleccionados, tanto los chicos como los adultos, los dirigentes y todo ello. ¿Y los invitados dónde viajan? ¿Los presidentes departamentales? Sí, por eso digo. ¿Hay otro avión? No, 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 a la concentración de avión se va a viajar solamente la alegración oficial. Ya. Y sé que invitados irán ya directamente a Rusia. Ya, y más o menos, ¿cuántos se calcula que irán invitados, Antonio? Esa sí es una pregunta caprichosa para ti, no lo sé. Antonio, ¿el vuelo va a ser charter a Europa? El vuelo sí va a ser a Zurich, y luego un bus que en dos horas nos lleva ya a la concentración. Ya, ¿y todos los otros vuelos internos sí los van a tomar en línea de comercial? Eh, no, hay un vuelo también ya, un avión más pequeño que nos va a llevar de Ausa a Skruns a Hortemburgo. Ya. El día 8, para poder el 9 y el 10, en horas de la tarde, estamos saliendo de nuestro vuelo charter a Moscú. Ah, ya, entonces, lo que has hecho es, para cada traslado interno a Europa, has flotado un avión. Eh, sí, internamente hay aeropuertos pequeños con servicios de charter, donde viene es un poco más pequeño, con capacidad creo de total de 90. Ya. Y son los que estamos utilizando para los viajes, este, dentro de Europa. Sí, bueno, es que, lógico, el tema del charter te da la facilidad del horario, ¿no? Eh, sí, así nos ahorramos un día de entrenamiento, porque podemos trabajar en la mañana, salir por tipo 4 de la tarde acá en Ciudad, ¿no? Y en Moscú, el centro de operaciones que habías, este, planificado, ¿todo está ok? ¿No había ninguna modificación, ningún cambio en los planes? Eh, sí, está todo de acuerdo con los planificados, estamos en el hotel Sheraton de Cheremedievo, que está a 3 minutos del aeropuerto principal de Moscú. Estamos ahí a 10 minutos de la cancha de entrenamiento, es un estadio con muy buenas condiciones e instalaciones, y además estamos cerca para viajar acá a cada uno de las sedes sin mayor contratiempo. Yo me imagino que todo el hotel Sheraton no va a estar para la disposición de la selección, pero te habrán cerrado uno o dos pisos para la delegación, ¿no? Sí, sí, son dos pisos bloqueados y uno a la mitad, donde estaría la parte dirigencial. Correcto, y en la parte de la cocina, ¿cómo es el tema? ¿Está llevando algún chef acá de Perú o allá mismo lo ha podido arreglar el tema? Eh, bueno, estamos viajando con la nutricionista y es posible, aún eso está por definirse, que había un chef, que hay chefs peruanos radicados en Europa, que estamos en algunos contactos, pero lo más probable es que no sea necesario. Ahí hay cocina internacional, es un hotel con muchas experiencias de relaciones, y la alimentación internacional es básicamente similar. Ah, perfecto. Bueno, Antonio, como agradecerte, pues, por haber estado con nosotros esta mañana. Dime, ¿están en contacto ustedes con Lausana, donde se está viendo el tema de Pablo Guerrero? Estamos tratando de comunicarnos nosotros con el doctor Crespo, pero no nos ha sido posible comunicarnos, debe estar todavía en audiencia. ¿Ustedes lo han hecho? ¿Saben el resultado? No, personalmente, personalmente no, no sé si alguien, algún, alguien de dirigente, presidente, puede ser, puede ser que tenga un contacto directo con el abogado de Pablo, lo sabemos, que lo ha estado siempre, así que, hay que esperar nada más con un coche. Antonio, una última pregunta de mi parte, eh, tengo acá una pregunta de los hinchas, ¿cuándo, sabes cuándo se ponen a la venta de la centrada para el partido contra Escocia? Eh, como te digo, yo creo que hoy día ha salido un comunicado, y seguramente que hoy y mañana ha salido otro ya especificando las fechas, y la modalidad ya está establecida, y yo calculo que las pruebas de la semana se van a poner a la venta, pero hay que esperar un poco la orden de prensa al respecto. Ah, ok, perfecto. Muy bien, Antonio, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes, nos contamos. Bien, estuvo...